Salve el Sur Salve el Sur Cuerpo brusco y sucio en mi brazo Estaba y acción la canción Que caos y quilla en sus cuerpos Esa sensación reggaetón Vida en reggaetón Del dedo Sienta la presión Y la vida está sola Mi moda no mueve la cola Y la abuela va a flora Encima no rompe la consola La pistola chamborea Ellos lo viven loco como se menea Bailando pura candela Lo vuelvo loco cuando se acelera Y fuera Y no quiero saber por qué baila la pulgueta Y no quiero saber por qué baila la pulgueta Pulgueta baila sexy con la mano en la cabeza Y no quiero saber por qué baila la pulgueta Esa sensación reggaetón Vive en reggaetón El dedo Sienta la presión Me decían que tenía No agarra fuego, se soltó el pedo, se rompió el traje, rodilla en playa y arena, se sienta cuando eso la quema, quiero reggaeton tiempo que escapa la antena, se le mete la pena, cuando el río suena. No quiero saber cómo es que baila la Julieta, baila sexy con las manos en la cabeza, baila sexy con las manos en la cabeza, baila sexy con las manos en la cabeza, baila sexy con las manos Cuerpo bruciado y sus amigas, su escabalación, la canción, que causa en ella y sus cuerpos, esa sensación Reggaeton, vida en reggaeton Aprende en reggaeton Más de barco, más de barco, más de barco Más de barco, más de barco